Bueno, la gente, ¿cómo andan? Acá tengo el placer de estar con dos amigos de la infancia que me acompañaron en el colegio y que, bueno, son fans de Linkin Park, así que hoy los convoqué para que debatamos un poco sobre el nuevo Linkin Park. Primero, los voy a presentar, o mejor dicho, que se presenten ellos. Yo soy Alan, un gustazo. Allá tenés que ver la cámara. Yo soy Alan, un gustazo. Conociéndolo a este culiado desde el jardincito, ya tempranito, haciendo cagada. Te ibas a presentar como un personaje de una serie mítica. Como Walter White. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Como Walter White. Y de este lado tenemos a... Soy Blas, o Hernán, o La Negra, o... hay muchas cosas, muchos nombres. Perfecto. Bueno, una vez presentados acá los dos personajes que van a aparecer muy seguido en el canal porque estamos ahí armando unas cosas, voy a empezar dándoles como un contexto a ustedes los que están viendo este video. Les voy a preguntar acá a mis dos invitados desde hace cuánto que escuchan Linkin Park y después vamos a opinar sobre algunos comentarios que me llegaron y, bueno, los nuevos temas que estuvieron sacando con la cantante nueva. Así que empiezo acá por mi izquierda con el enano, que nos va a decir desde cuándo es que está sumergido en el mundo de Linkin Park. No recuerdo bien el año, no recuerdo bien la edad, pero el suceso fue muy clave cuando estaba la serie de Naruto muy en auge, con una pelea muy famosa que era la de Rock Lee contra Gaara y vino otro de nuestros compañeros, Maxi, nos mostró un video de esa pelea Muy bien editado, muy bien vistoso y violento, la verdad que se veía muy bueno el video encima con la música de fondo de NAMM, de Linkin Park Y eso fue ahí, el antes y el después, de ahí no puede salir más Dijiste, ¿cuántas veces los viste en vivo? En vivo ya los tengo vistos tres veces, las tres veces que vinieron a Argentina, creo Es más, me acuerdo que salíamos del colegio y vos tenías el DVD de Live in Texas ¿Te acordás que lo veíamos siempre? El disco que más le meto siempre porque es lo que más me representó el de Meteora Ese me rompe, me parte al medio, me parte al medio, todos los temas, cada uno Tengo 31 y los escucho desde los 14, ponele Pero de Linkin Park solo escucho Meteora y Hybrid Theory, creo que se dice Esos dos álbumes me gustan a mí, yo los puedo escuchar en loop todo el tiempo Todo el otro, como que hasta que aparecía la cantante nueva, no sé, no me acordaba que existían Otros que habían seguido Bueno, empezamos el debate, Enano, vos estuviste escuchando un poco lo que es el nuevo Linkin Park Con su nueva cantante, no sé, ¿qué opinión tenés así a simple vista, simple escucha? No, primero me gusta, está bueno, está bien la cantante que eligieron Porque la verdad es que se mantuvieron neutros No se dejaron llevar por lo que decía la gente, no se dejaron llevar por lo que pegaba más O por el mejor cantante del mundo, o el peor, para darle un impulso, lo que sea No se tiraron para ningún lado Y eso fue lo que me gustó y me dio la parte a aceptarlo A no entrar en eso, a decir, no, esto ya no es Linkin Park, no lo puedo escuchar No me molesta la gente que lo dice, la verdad no tengo ningún problema Pasa, pasa, porque me ha pasado con otras bandas que las abandoné Porque se fue uno, por ejemplo los Chili Peppers La verdad que la abandoné, la abandoné y de California yo no salgo casi By the way no salgo Y los discos, está ahí un alcalde No, 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 no salgo mucho de lo que no esté Sí, bueno, esto lo acepté Aparte, bueno, la cantante yo la seguí poco Cuando estaba en la banda de Zara Que me lo hiciste escuchar vos también con el tema de Lemon Scent Y la rompió muy bueno Pero bueno, quedó ahí como algo que escuchaba muy de vez en cuando Que trajeran a Emily fue una sorpresa La verdad porque no sabía que tenía relación la banda Tampoco, viste, conozco a nivel personal No lo sigo a ese nivel, cada uno que lo que hace en su vida Pero como banda funciona muy bien La verdad que me gusta Aparte la idea del disco de Emptimo Smajero La máquina vacía es esa Que la máquina va a seguir funcionando Vacía, sin Chester Pero ellos quieren seguir siendo Linkin Park Ellos quieren seguir dando esto Y bueno, hay que aceptarlo El que le gusta lo sigue escuchando Y el que no, la abandona como he hecho yo también Claramente Una cosa que pasa cuando Por lo general se va a un miembro de una banda O se muere En este caso es como que Si la banda quiere seguir con las canciones Y buscando un sustituto Como que los fans Muchos piensan que debería la banda Formar otra banda con otro nombre Y no seguir robando con las canciones Que fueron un éxito Con ese integrante que ya no está No sé qué opinan ustedes sobre esto A veces el fan no entiende mucho Que la banda también tiene que vender Ya tenés una base de gente Si separás la banda Vas a tener esa gente En la misma cantidad de miembros A veces se quedan juntas No sé, System le pasó lo mismo A Pantera Pantera Tenían un pacto En teoría De que ninguno podía abandonar la banda Si la abandonaban Se morían Bueno Se empezó a rumorear Que el baterista Iba a tocar en otro lado Se subió un fan Pum Y mataste a lo que sería Con él Uno de tus ídolos Uno de la gente Que vos asmiabas Uno que Pero pará Entonces eso fue El fan siguiendo el pacto de la banda A morir No lo sigue la banda Pero el fan sí Sí, sí Claro, fanatic O sea Fanatic Total Pero a ver Mike Shinoda cambió miles de veces De banda y de nombre Y dio lo mejor en cada una No es que abandonó una por otra Teniendo incluso bandas paralelas También Funcionaba Depende de la situación Yo sé que esta situación Fue como muy particular La verdad que fue muy particular Tardaron muchos años En conseguir a alguien Y fue eso Aparte a mí me parece injusto No sé qué piensan ustedes Como que Piensan como que la banda Linkin Park Era Chester nada más Y capaz Los otros miembros También fueron importantes Obviamente La figura de Chester Como que Está allá arriba Pero es como que Con ese pensamiento Estás desmereciendo El trabajo de los demás miembros Que fueron parte fundamental De los discos En las composiciones Entonces para mí En mi opinión Como que Está bien que siga la banda Con el nombre Linkin Park Y que siga manteniendo el legado Obviamente la chica No va a ser Chester Está bueno que Hayan marcado Como una diferencia Nadie Nadie hubiese sido Chester A quien hubiese traído Hubo 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 La banda de la que estaba O no Y siempre iba a haber polémica La que sea O sea es un cambio A veces funciona A veces no Pero Hasta que no lo escuchó un tiempo O no sé También la banda Nos armó en un día O sea este es el nuevo Linkin Park O sea ahora tienen que Congeñar juntos Porque es como que Alguien viene O sea o le incorporas de una O vas a tener tus roces Yo también pienso Yo también pienso como que Es todo muy Muy reciente Y que obviamente A nosotros los fans Como que tenemos que tomarnos Nuestro tiempo Para adaptarnos al nuevo sonido A escuchar una nueva voz Porque viste el cantante Es fundamental en una banda Así que bueno Hablando justamente de cantante Otro de los comentarios Que leí mucho en mis videos Como que Eligieron a la chica En vez de a un varón Por ese pensamiento Sobre que las mujeres Venden más Y no sé Ahora hay un gran auge De chicas que hacen guturales Antes eran como un poco menos Pero no También Era un poquito más complicado De que las chicas Hagan gutural Porque No se las veía mucho En la escena Pero después Fuenzaron subiendo Y Mucho con el hardcore Y todo eso Que se yo Yo creo que va bien Pero Pero por ese motivo no Claro Pero O sea a mi me gustan Muchas bandas De De la parte de Gutural femenino Se me hace raro Escucharlo con link Impartan así Y si Estoy acostumbrado A escucharlo con otras Melodias Pero Vender Y Está bueno O sea No es raro Es raro Viste Al principio Al principio Como decís vos Es muy reciente Muy reciente Y hay que digerirlo Como todas las bandas Que cambiaron voces Lo digerieron Y los que cambiaron Guitarra Y también Lo digerieron Y otro No Queda ahí Aparte Si ponían por ahí Un cantante masculino Como que la comparación Con Chester Iba a estar muy marcada Por ahí Al ser como el femenino No tiene lógica Comparar Chester Con una mujer O sea Son rangos vocales Totalmente distintos Pero la chica Se defiende muy bien Obviamente Caemos en lo mismo Que no es Chester Porque Chester Es irreemplazable Esa voz única Que tenía Pero Para mi Encajó perfecto Puede ser eso De que Sea Menos La presión A la hora de comparar Por ser mujer Eso sí Si le quita peso Que sea mujer Si hubiese sido un varón Hubiese sido mucha más presión Tal cual Hubo bastante hate Porque sea mujer Era como Buena mujer Es como Chale chaval O sea Es un nuevo integrante Que se yo Hay quien Iban a ir a buscar Otra estrella Se hacen esas Super bandas raras Que después No duran mucho Perfecto Ahora sí Damos el cierre Bueno espero que les haya gustado Esta charla Si fue una charla Así muy espontánea Digamos Quería saber la opinión De acá De mis compañeros Y bueno Un video distinto Más descontracturado A diferencia del que subí antes Así que bueno Después digan en los comentarios Que les pareció El nuevo Linkin Park Las nuevas canciones Que estuvieron sacando hace poco Les mando un abrazo grande Y bueno Prepárense Porque estos dos personajes Los van a ver seguido en el canal Saludos gente